Tiene que morir Bueno chicos, como pueden ver Tenemos Fuerza 2 ahora sí en la base Tenemos un tipo aquí arriba Parece que quiere sangre, así que vamos a matarlo Uy, bajó de una Llega perro, puta, lo mató, lo mató Tiene que morir Bro, yo sabía que iba a morir Bro, es que la Fuerza 2 está Fucking potente, pelado Ay, a la verga Vamos a agarrar toda esta mierda Ok, tenemos gente acá afuera de la base Como tenemos forzados Ahora sí podemos dropear a cualquiera O sea, la forzada es una fucking locura Venga papá, venga Ay, a la verga, casi me caigo Venga, puta Se está como laggeando Este muere, este muere Este muere Está paniqueando horrible No Verga Si tuviera fucking Si tuviera caña Lo voy a empujar para acá Uy, GG Oh Oh, ya no es 3 Ahora sí Me lo quiere robar todo Quítate, puto Ey, te voy a dropear Si sigues con la estupidez En verdad me lo voy a dropear What the fuck Me lo dropeo, me lo dropeo What the fuck Está paniqueando horrible Este muere, este muere Me quería robar todo Y vamos a terminar en la puta morgue Muerte Verga, si no lo mato Soy una mierda Oh, GG GG Ok, tenía Vamos a agarrar toda esta mierda Uh, raw potions Esas son super buenas Dame todo esto Todo esto Todo esto Vamos a agarrar toda esta porquería No Se ha de spawn en el set Bueno Pues No se puede hacer nada Eh, GG brother What the fuck Este meme me estaba escribiendo Que quería lootear algo Y hasta ahora me di cuenta Que lo dejé raid Lo dejé raid What the fuck Bro Vamos a robarnos toda esta mierda What the fuck Es nuestro vecino Bueno, Cap En verdad En verdad lo siento, hermano Bueno, más o menos En realidad Me vale verga Eh, este tiene Qué pocotón de cosas O sea, yo siempre me muero en su trap, bro Siempre me muero en su trap Debe tener Qué pocotón de Shownest 3 Ok Bueno, what the fuck Ok, todo lo debe tener acá abajo Acá es donde debe estar la magia Verga Estoy claro que debe tener Qué pocotón de cosas acá Uy, no, no, no Shownest 3 Ok Fire rest Fire rest Uh, todo esto me sirve Todo esto me sirve Buenísimo Ok, vamos a Dejar que el compañero Venga a lutear Porque en verdad Bueno, la mayoría de cosas Que hay aquí en realidad Ni siquiera las necesito Así que Ya agarré todo lo que quiero Puta Casi me caigo en esa vaina Uh, tenemos a la Majerski Haciéndose una base Bastante linda La verdad Parece que tiene Mucho talento Uy, se hizo Se hizo un claim Aquí al lado Bueno, la verdad Que tiene Pff Me cagué Uy, qué pasó Purrita Virga Tuviste que es Súper cerca de Morice Ey, no Estos malditos Se mataron a mi bro No, me tengo que vengar Me tengo que vengar Los tengo que matar Verga Soy una mierda Puta madre Me caigo en esta vaina Uh, casi lo mato Ok, yo le doy a este Yo le doy a este Vamos, este va a morir Tiene que morir O sea, ya me estoy dando cuenta Que está paniqueando Horrible, bro Muérete Es un god Qué perla más buena Coño Qué perla más buena Y lo maté GG I believe I can fly I believe I can touch the sky GG GG, brother Ok, en verdad Esa armadura No me sirve La voy a dejar ahí En el piso Donde pertenece Y bueno chicos Le vamos a estar haciendo Wambi Wambi Créditos chiquitos Bueno hermano Suerte Se viene la vaina Coño Se viene la vaina Oh shit Oh shit Bro Oh shit Ey 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 ¿Dónde tú vas brother? Ese es Waze Verga Ves que al lado Es vecino Que carajo Vamos a Ronda 2 Ronda 2 Se viene Vamos 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 No bro Se metió de nuevo Ronda 3 Literalmente Ronda 3 Virga Casi me muero por idiota Fuu Que demasiado bajo Me puedes fix ¿A qué te refieres con fix amigo? Ok Ronda 4 Muere muere Matelo 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 Muere muere compa Muérete Hay fuerza 2 Hay a la pinga Ni me había dado cuenta Ok Aquí si hay que tener cuidado Hay a la verga Es demasiado bueno Mierda Pega demasiado Es que esa fuerza 2 Está violenta Que dedique A un fucking golpe De morir No Justo perlido Que asco Literalmente Me leyó la mente Literalmente Me leyó la mente Es demasiado bueno Crédito chiquito Está demasiado Demasiado Arriba O sea Él está a otro nivel Yo Yo no puedo contraer Bro No puedo Ok Vamos a ver si Ahora si Ya no se mete a la base Esta ya es la definitiva Muere compa Muere compa Ya o sea Le voy a pegar Con mucha Mucha rabia O sea Ya estoy cabreado Compa Ya Pa donde tú A coño Ven para acá Carajo Me voy a acercar un poquito De la fuerza 2 Sin que se dé cuenta Solo me voy a crapear Solo me estoy crapeando Ay la verga Me cagué No me la cagué No bro Ya no tengo fuerza Ay Ay me yunpean Bueno al parecer Este De buffies Quiere sangre Así que vamos A meterle sangre Coño Ey 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 Mi puntería What the fuck Ok Este no es tan malo Este no es tan malo Así que Vamos a tener que tener Bastante cuidado Con el compa Muere 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 Vamos brother No Me yunpearon Me yunpearon Morí Virga Si hay fuerza 2 O algo así O sea Ya me hubiera muerta La pinga Ey what the fuck Este se laggeó No sé que virga le pasó Muere Llegó su compa Llegó su compa Ay 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 No no Ay no Ay tengo miedo Tengo miedo Ok voy a esperar A que tenga fuerza 2 Me doy la vuelta Y me puedo dropear a uno Voy a intentarlo Virga Es que pega duro Pega demasiado duro Fuck Ese fuerza 2 Está potente La verdad que está Bastante potente Uff Uff Virga Pensé que había Perleado directo En la falter Oh en verdad Si lo hizo Wtf No vale la pena Tirarme O sea estoy demasiado low No creo que valga la pena Bueno se está haciendo Bombión allá Me tiro Yolo A la verga Vale verga la vida Muere puto Muere puto Muere puto Vamos está Super Super low Super low Super low Super low Vamos este lo podemos matar Si o si Vamos 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 este muere Verga si se tira su compa ya morí Si se tira su compa morí Vamos vamos Este lo podemos matar Lo podemos matar Muerte puto Muerte puto Muerte puto Muerte puto Y bueno chicos Si llegaron a esta parte del video Muchas gracias por ver el let's play Si les gusto no se olviden de darle like Y suscribirse acá abajo Déjenme saber en la caja de comentarios Que les pareció el let's play Y si quieren que agregue algo más Que haga algo más Opiniones Ideas Lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos En la próxima Que me muta en amarte Cuando debería odiarte Me hace sentir un cobarde Al no saber que decisión tomar No sepa Gracias por ver el let's play